Siento que mi alma En mi vida haces falta tú Cristo mío, no me abandones No me dejes solo, quiero estar junto a ti Mira a mis ojos y a mi alma No aguanta más dolor Quiero estar a tu lado Necesito de tu amor Mira a mis manos levantadas Hacia ti mi buen Señor Suplicándote oh Dios mío Que tú vengas a mí Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Para poder vivir Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Para poder vivir Mira a mis ojos y a mi alma No aguanta más dolor Quiero estar a tu lado Necesito de tu amor Mira a mis manos levantadas Hacia ti mi buen Señor Suplicándote oh Dios mío Yo te necesito Que tú vengas a mí Que tú vengas a mí Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Para poder vivir Siento que mi alma Tienes sed de ti Tienes sed de ti Cristo mío No me abandones Tienes sed de ti Tienes sed de ti Tienes sed de ti